Iniciamos esta entrega con familiares del regidor Erickson de los Santos y residentes en el municipio Pedro Brán, quienes califican como una persecución política su arresto durante esta madrugada, tras el allanamiento de su residencia, por supuestos vínculos con la muerte de varios choferes de Fenatrano. Shaira Castillo está precisamente en la residencia del regidor y desde allí nos tiene detalles. Shaira. Saludos, muy buenas tardes, pues así es, lanzados a la calle están aquí parte de los residentes del municipio de Pedro Brán, en defensa del regidor Erickson de los Santos, quien esta madrugada fue arrestado luego de que por segunda vez le allanaran su residencia. Según sus familiares y amigos, es el presidente de Fenatrano, Juan Uvieres, quien está vinculando a este regidor, quien también es vicepresidente de una trafín, a la muerte de varios choferes de la Federación Nacional de Transporte de la Nueva Opción, e incluso lo acusa de integrar una banda de sicariato. Yo no veo que ni ha hecho nada, ni lo que hace hace mucho bien aquí en el barrio. Ay, ni es un hombre muy querido, señores. Lo que han hecho con mi papá es una injusticia, porque han venido aquí a la casa de nosotros dos veces, a mi apartamento, buscando, según ellos, pruebas. No han destrozado la casa, se han llevado los celulares de nosotros, dinero, monedero, encancía. Los ahorros de nosotros se llevaron un reloj, un anillo de oro, buscando y buscando cosas que no son. De los Santos Solís, también regidor del ayuntamiento de Pedro Brandt, dijo además, que no encabeza ninguna banda de sicarios, como han afirmado personas que solo quieren hacerle daño. Sostuvo que es un hombre honesto y temeroso de Dios, y por ende, no tiene que ver nada con las acusaciones que se han formulado en su contra. Nosotros tenemos más de 20 años conociendo a este señor, y siempre lo hemos conocido como luchador de la juventud. Erickson de los Santos fue detenido junto a su cuñado, Miguelín de Jesús, quien también se encontraba en la residencia. Ambos permanecen bajo investigación en el Palacio de la Policía. Mientras, aquí los municipios amenazan con paralizar el tránsito, si no dejan libre lo más pronto posible al señor Erickson de los Santos Solís, mejor conocido como Ney. Esto da la información que les tengo, pero en el momento, obviamente, continuaremos pendientes aquí a esta situación. Por ahora, retorno al estudio. Chaira, gracias a ti por reportarnos desde Pedro Gran.